En la reunión además estuvo presente el vicepresidente del Consejo Territorial de Ocamonte, quien hizo el balance de la jornada y quien dio su calificación del avance del Plan de Desarrollo. Es un balance positivo, máxime que pues uno, he tenido la oportunidad pues de entrevistarme con compañeros de diferentes municipios y nos comentan que la ejecución del Plan de Desarrollo pues no es la mejor. En este caso pues vemos con números que la ejecución del Plan de Desarrollo a la fecha está en un 74%, quiere decir que lo que resta pues seis meses todavía le queda para que pueda cumplir la cabalidad. En materia de vivienda, que hace un año yo tuve que en mi informe referirme a él porque estaba bastante quedado, hoy vemos que ya está en un alto porcentaje, y en materia de salud también que son temas de vital importancia. En materia de la parte ambiental, la alcaldía ha hecho encerramiento de los nacimientos de agua y ha comprado también algunos terrenos que es algo que nos debe preocupar, nos debe interesar a toda la población que es cuidar el medio ambiente, cuidar nuestras fuentes hídricas. Por su parte, desde el sector financiero y en representación del secretario de Hacienda, habló una profesional de esa dependencia, que manifestó que en estos tres años las finanzas se han manejado con base en un presupuesto superior a los 26 mil millones de pesos. La vocera dijo que el municipio adquirió un préstamo por 300 millones de pesos en el año 2016, pero que al finalizar la administración quedará saneado. Sobre los 26 mil millones, explicó. Recursos que son utilizados en la inversión social, en cada uno de los sectores, en sus gastos de funcionamiento y de así llegar al cumplimiento de su plan de desarrollo 2016-2019. Locamonte es un municipio pequeño, son aproximadamente 750 predios, de los cuales la cifra más representativa y el ingreso más representativo que tiene es el impuesto predial. Dentro de los tres años se manejó un recaudo aproximadamente de la comunidad, o sea, es decir, que los 26 mil millones de pesos, el aporte que hizo la comunidad con sus tributos, impuesto predial, industria y comercio, todas esas estampillas que pagamos los contratistas cuando se hacen los procesos de contratación, aproximadamente aportó la suma de 2.600 millones de pesos durante los tres años. Cifras que también son consideradas y que por la norma, la ley 6.17 del año 2000, de esas rentas propias obligatoriamente debe participar para hacer inversión social. No todo es para el funcionamiento, sino que también aporta para realizar inversión.